Algo que cada vez me queda más claro es que en Hollywood no hay actores ya, ya no hay actores. Lo que hay en Hollywood son activistas, o sea, gente que tiene una agenda o que les dan la agenda para que ellos puedan luego empezar a divulgarla, ¿no? Como si fueran una suerte de elegidos, gente portadora de la verdad y que tiene como misión iluminar al resto de los mortales desde sus yates y sus costosos aviones y su aparatosa comitiva de guardaespaldas y gente que le hace la guardia. Una de esas personas es Sean Penn. Sean Penn es un rojo, es un comunista. Pero claro, no es un comunista de esos que van a las marchas, da la cara, se enfrenta con la policía. No, no, no. O sea, él lo hace desde la comodidad de su rancho, de su gran mansión, de sus millones. Desde ahí lo hace. No, no es lo que diríamos acá, una suerte de caviar. Es un caviarón, el señor. Bueno, Sean Penn ha dado una entrevista al diario Extra y ha dicho que las personas que no se la han puesto, ya saben a qué me refiero, deberían estar todos presos, deberían estar todos encarcelados, deberían estar en algo menos que un calabozo. Y obviamente su discurso, si fuera otro el caso, sería digno de cancelación inmediata por incitar a la gente al odio y cosas de este tipo. Pero vamos a leer un poco qué es lo que piensa. Yo voy a evitar obviamente ciertas palabras que no se pueden mencionar acá, porque ya saben que precisamente, hablando de cultura de la cancelación, son peligrosas para este tipo de plataformas. Pero bueno, a propósito de la crisis sanitaria que hemos tenido en los dos últimos años, ya casi tres años, ha dicho que la gente debería irse, la gente que no se ha puesto nada, debería irse presa. Vamos a desarrollar un poco la nota. En una entrevista, el amigo de Hugo Chávez, porque John Pénez fue amigo de Hugo Chávez, asegura que las personas que no se la han puesto contra el C-19, a esta altura deberían de quedarse en sus casas o ir a la cárcel, si es que no lo hacen, si no cumplen con esa pauta. Aquí está la nota. La nota es fresquita, la nota es fresquita, solamente tiene unas horas, así que es bien fresca la información. Leamos, leamos. El actor, de 62 años, que ha generado polémica en el pasado por su apoyo a dictadores, comunistas, latinoamericanos, habló en una entrevista con Extra, donde aseguró que considera que las personas que no se han puesto la cuestión esta contra el C-19 son criminales que deben ir presos con lo que roban o con los que roban, matan o violan. Es decir, el amigo Sean Penn pone al mismo nivel delictivo a aquellos que no se han puesto nada con violadores, con asaltantes, con asesinos. Para él son básicamente la misma persona. Y lógicamente, él, como es un iluminado, y él tiene, digamos, la razón de lo que es bueno y de lo que es malo, está por encima de todo aquello, por encima de la moral, él puede decidir quién vive y quién no vive y puede decidir quién está preso o quién no va preso. Ese es un poco, ese es un poco el tema con el señor este, ¿no? Cuando el entrevistado le preguntó cómo se sentía acerca de la retórica anti, ¿no? Anti ponerse cosas, Penn inmediatamente declaró Es una cobardía de convicción. Claro que es una falta de voluntad para participar en la cultura del sentido común, que en este punto me parece criminal en realidad. Cultura del sentido común. Ya se ha visto que en muchos casos esto que uno se pone no evita que la enfermedad se desarrolle ni que se la pases a otra persona, ¿no? O sea, no lo evita. ¿Alguna gente cree que simplemente la disminuye? Yo creo que no, necesariamente, pero el sentido común dice otra cosa. El sentido común y él habla del sentido común. ¿Qué más dice? Realmente siento que si alguien elige no vacunarse, debe optar por quedarse en casa. Se me escapó. No ir al trabajar, no tener trabajo. Mientras todos estemos caminando por la calle, debemos andar con seguridad. Así que tengo la esperanza de que la mentalidad cambie. Y aclaró, si no, a la cárcel. Entonces, él dice que las personas tienen que irse a la cárcel si no piensan como él. Así de claro. Si no piensas como yo, te tienes que ir preso. Si no piensas de la misma manera que yo y mi club, te tienes que ir a la cárcel, a prisión, al calabozo. Es básicamente lo que está diciendo. Ahora, el tema está en que él se siente muy empoderado para decir este tipo de cosas sin temor a que le suceda nada. La pregunta es ¿de dónde viene este empoderamiento? ¿De dónde viene esta actitud, ¿no? De vacancito. De vacancito del barrio. ¿No? De chico malo. De chico malo que no sale de su rancho. Porque, claro, es muy fácil decirlo desde todavía aún de lujo, pero salir a la calle de decirlo frente a gente que piensa de otra manera, ahí si no se encogen las... las... iba a decir otra cosa. Pero bueno, lo que pasa es que a mí este tipo de gente me llega, me cae muy mal. Penn, además, se mostró esperanzado con que algo así ocurra realmente. Dijo que el liderazgo en referencia al gobierno, el actual gobierno de Biden parece estar a bordo con la idea. Bueno, Biden tiene demasiados problemas, ¿no? Sus declaraciones vienen inmediatamente después de un informe que encontró que la mayoría de las personas que contrajeron la enfermedad que todos nosotros conocemos y que además se habían puesto el antídoto, se murieron. Como informó anteriormente la derecha a diario, un análisis realizado por Health 202 de Washington Post, certeramente un medio que nadie puede tratar de derechista, bueno, Washington Post es bastante de izquierdas, encontró que el 50% de las muertes por C-19 en agosto ocurrieron en casos en los que las personas estaban supuestamente, ¿no? se la habían puesto contra esta enfermedad que todos conocemos o habían recibido además un adicional, ¿no? O sea, ya entienden, ¿no? O sea, había recibido una más. Esta cifra es la más o mejor dicho, esta cifra se ha más que duplicado desde septiembre del año pasado, ¿no? Ya no podemos decir que esta es una, digamos, una, un mal de la gente que no se la ha puesto, continúa la nota, dijo al medio Cynthia Cox, médica, investigadora y vicepresidente de la prestigiosa Kaiser Family Foundation. Se estima que el 80% de la población de los Estados Unidos estaba, ¿no? Ya con toda, con todo, digamos, más del 80% de la población de Estados Unidos se la había puesto, ¿no? A partir de octubre. De ellos, 68% está completamente y 34% recibió refuerzos, ¿no? O sea que ya básicamente, básicamente, en Estados Unidos ya todos la tienen y una gran mayoría, ¿no? Ya incluso se ha puesto más, ¿no? Como frutilla del postre de un verdadero delirio digno de un actor de Hollywood, Penn también abogado por los pases, estos pasaportes, ¿no? Comparando, comparando, darse la cuestión esta como un requisito de salir de tu casa con obtener una licencia de conducir como un requisito para poder manejar, ¿no? Él equipara, entonces, el hecho de haberte la puesto con la licencia de conducir para poder salir y conducir el auto, ¿vale? Esta es una de esas cosas que deberían ser obligatorias, dijo el actor de I Am Sam a Yahoo Entertainment. Una resistencia que se basa simplemente en cierto tipo de falta de imaginación, incomprensión de cualquier cosa que sea útil para la raza humana. Me siento muy frustrado por eso, pero solo puedo trabajar dentro de mis propios límites y decir que para mí debería ser obligatorio, ¿no? Esto es lo que ha dicho, esto es lo que ha dicho básicamente nuestro amigo Sean Penn, que es básicamente, que es básicamente un pensamiento bastante adolfiano, ¿no? Bastante adolfiano para decirlo menos. Así que, nada, este, déjame tu comentario para saber qué es lo que piensas en relación a las declaraciones del amigo Sean Penn en relación a este tema. Obviamente, en tus comentarios no menciones la palabra con C ni menciones la palabra con B porque el algoritmo lo lee, ¿vale? Son palabritas clave, tampoco la palabra con P que empieza con PA y termina y A, ¿no? Esas palabritas no hay que usarlas porque te quitan el video. Pero bueno, nada, déjame tus comentarios para saber qué opinas sobre el tema, suscríbete al canal si aún no te has suscrito, activa la campanita para notificaciones y comparte el video con gente a la que le pueda interesar esto. Ya sabes que tu like y tu comentario es súper importante para que este tipo de noticias, este tipo de información llegue a más gente. Nos vemos en el siguiente video, Chicocos.